Como experiencia personal, dentro de este módulo, presentamos el proyecto de arte público realizado en la localidad de Blanca, provincia de Murcia, y que lleva por título Wikiplaza Las Estereras. La Wikiplaza Las Estereras se circunscribe al proyecto de una construcción participativa en red que hoy se da en toda España y en otras partes del mundo. La propuesta centra su interés en recuperar espacios públicos e intervenirlos, para transformarlos en espacios creativos a partir de la utilización de las tecnologías de la comunicación y la informática como soporte de las redes sociales in situ. Esta propuesta reivindica la mediación tecnológica como imperativo de la socialización contemporánea y lo hace, en principio, desestigmatizándola, propiciando su uso y, sobre todo, haciendo de su uso el nodo de la propuesta de un espacio público más acorde con la situación actual del mundo globalizado. La idea de la Wikiplaza surge de la necesidad de resignificar los espacios públicos de la ciudad. Por ello, el surgimiento de la Wikiplaza comienza interviniendo el espacio urbano tradicional y redimensionándolo, y con ello resignificándolo como un espacio público digital. Como su nombre indica, la Wikiplaza oferta el uso extensivo de Internet a partir de una cobertura libre, es decir, pública, ofreciéndose con ello un espacio de socialización acorde con los actuales tiempos de la era digital. Esta propuesta ha tenido en cuenta a la mayoría de la población de Blanca, tanto a personas mayores, jóvenes y adolescentes, que nacieron con el uso de las tecnologías interiorizadas. Pero, además, la trascendencia de estos espacios visualiza la creatividad como fundamento de su propuesta de intervención. Es decir, la Wikiplaza, además de ser un espacio público digital, se propone no sólo como un espacio de esparcimiento, sino fundamentalmente como un espacio de socialización. El caso de las tejedoras de esparto o estereras es muy singular en la localidad de Blanca, un poblado a orillas del río Segura y a 20 minutos de la ciudad de Murcia, en el que la memoria colectiva aún está presente en esta actividad productiva, aunque en la realidad económica del pueblo no tanto. Las estereras que participaron en el proyecto de la Wikiplaza pertenecen a una de las dos fábricas que en la actualidad sigue operando en Blanca. Hoy en día, el trabajo con el esparto sigue siendo mal pagado. No obstante, la industria del esparto y de las estereras se han mantenido gracias a las familias que de manera altruista han seguido perpetuando esta tradición y arraigándola en la población como un bien cultural. Gracias por ver el video.